Hola y bienvenidos a un nuevo video más para mi canal, para los que no me conocen mi nombre es Vanny y el día de hoy te doy la bienvenida a un nuevo video Bueno antes que todo, feliz, feliz, feliz año nuevo de actado, espero que lo pases muy bien El día de hoy este video va a ser un tanto diferente porque voy a hacer cantando Rose Yourself Challenge sin escucharme Y me pareció un poco interesante, divertido a la misma vez, escuchar mi voz, escuchar mi gallo, que ustedes también escuchen mis gallos Es un poco vergonzoso pero divertido, así que empecemos Solo voy a cantar 3 canciones, ya sé que hay un montón de canciones, pero debido al tiempo solamente voy a cantarte Estoy viviendo estos sonidos que ustedes lo ven en todos los videos y voy a estar diciendo que tengo todos los mismos Voy a pasar a la mitad, voy a bajar la voz así prácticamente, disculpen, no me voy a escuchar Y la primera canción va a ser Rose Yourself de Kaeli Hola yo soy Kaeli, o Kaelike, o Kaelike Ay no sé, estoy confundida, porque... Vivo mi vida sin neuronas día a día, sobrevivo con videos que son una porquería Malgastas tu tiempo al ver mis videos, me das click esperando ver algo bueno Segundo 14 ya te aburrí, mejor otro youtuber que se te haga reír Ya sé que soy falsa, forzada, sin gracia, comentarios y luego te largas el mi mi miércoles Es una meme mierda y no es tan cagado, pero la tentación no te la has aguantado Yo sé que te suscribes sin que sea pa criticarme, no sé por qué me odias si estás harto de mirarme Mis cejas depiladas, mis bubis aplastadas, esperen, necesito colmón Era gorda hora flaca, que si solo usa Sean, que si no tengo calzón, que si no sé rimar, pues no Tampoco sé cantar, y a la hora de grabar, desde poco sin parar Que si no los subo a tiempo, no los voy a respetar, que si soy una tabla para surfear Ok, ya vamos a escuchar, de verdad que no sé, no tengo muchas esperanzas de esto Creo que va a ser un poco, o si no, va a salir un poquito, o sea, porque esta canción es como más rapear Y no es tanto cantar y subir los ecos y nada por el estilo, pero ojalá que no salga Viva mi vida siendo ruedas día a día, sobrevivo por videos que son una porquería Me gastas un tiempo al ver mis videos, me das clic esperando ver algo bueno Segundo 14, ya te aburrí, mejor otro youtuber, y sin llegar a reír Yo sé que soy falsa, forzada, sin gracia, comenta, dislike y luego te largas el miércoles Me confundí Y no es tan cagado, pero la tentación, no te la has aguantado Yo sé que te suscribes siempre sea para criticarme, no sé por qué me odias y estás harto de mirarme Mis cejas depiladas, mi humbis aplastadas, espérenme, necesito cualquiera Chica necesitar Bueno Me gustó, o sea, sí me confundí porque me olvidaba delito y todo eso Pero sí me gustó, al menos no me salió un gallazo, ya que es más rapea Y sí me gustó, el 1 al 10 yo le doy un 5 o 6 No sé, ¿cuánto de ustedes? Comentenme aquí, yo le doy un 5 y un 6 La siguiente canción es de Javier Ramírez A ti te da rabia que yo esté triunfando A ti te da envidia que me estén pagando Por cada momento en que me estás likeando Menos mal este video no estás mirando Dicen que Javier Ramírez no es original Vamos a mí me llaman, llaman todo un drama Se van comentando mientras yo sigo en la cama Quieren que les diga, todo me investiga Si soy guía o no, mejor los dejo con la intriga Si soy actor o no, si tengo novio Si Juan Pajara, mi yo o Camila, soy yo Que yo me aproveché, de todos me copié Vean mi Kiki y Santilla está de Matu Garcés Si soy actor o no, si tengo novio Si Juan Pajara, mi yo o Camila, soy yo Que yo me aproveché, de todos me copié Vean mi Kiki y Santilla está de Matu Garcés A ti te da rabia que yo esté triunfando A ti te da envidia que me estén pagando Por cada momento en que me estás likeando Menos mal este video no estás mirando Dicen que Javier Ramírez no es original Bueno, en esta canción tengo muchas esperanzas Porque esta canción, aparte que lo canta un chico Tiene también sus notas así bien bonitas Y no sé si va a salir Y bueno, la canción me gustó un tanto Prefiero la anterior Pero sí me gustó, me gustó mucho O sea, no mucho, pero sí me gustó en algo Me dio risa porque en cada final le daba como una tilde Y no sé, me da gracia eso Bueno, creo que esta va a ser un tanto más difícil Porque esta canción ya es como que, o sea, como les explico Es una chica que creo, o sea, sabe cantar Y como estoy yo, bueno, pues este No sé si lo voy a lograr o tal vez nada que ver Y ella es Katie Angel Tu cochillona, de tu cabeza llena de neuronas Que te pita tu pelo y papá en ese tema Dona, que la mitad de tu cuerpo es silicona Que no eres doctora y que nos hacen el top de YouTube Pues tú, yo, super ospots Haters Llevan 10 años con su blog Y quiero superos desde el primer post Que tu contenido es muy superficial Pero vives viendo mi vida Pero tengo millones de vistas Yo estoy flaca y demacrada Eres una chica con suerte Pero mi suerte es trabajar fuerte 1, 1, 2, 3, 4, 5 A los comentarios no me dejas con Shwai Queriendo Amai, haciendo freestyle Si no te gusta mi canal, bye, bye, bye Mira como fluyo sin orgullo Lucho por lo tuyo Todo es un murmullo Con mi éxito yo lo destruyo Llegaré la luna con cada una de mis locuras Pero siempre acompañada de mis preciosuras Pero vives viendo mi vida De guaja Tengo millones de vistas Y estoy flaca y demacrada Y estoy flaca y demacrada Pero mi suerte es trabajar fuerte Y en serio Tienes linchada y envidia pues Te quieres tocar Pero no, 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 no puedes No, no, no Bueno Esta canción Bueno, pensé que me iba a salir peor Pero no, me salió bien, me salió bien Bueno, también no, pero a nada Le doy a esta Un 7, mejor que las anteriores Porque en las partes en las cuales Debe salir bien Algunas partes me salió, entonces está bien Me doy un 7 Ustedes cuando me ponen aquí, ponganlo en los comentarios Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado mucho Que se hayan divertido, que se hayan burlado Reído de mis gallos Y no se olviden de comentar aquí abajito los puntos Que ustedes me dejarían según ustedes Dale like si te ha gustado Suscríbete al canal si no estás suscrito Y activa la campanita para que me lleguen las notificaciones Y no te olvides de seguirme En mis redes sociales que siempre estoy Como fan y guión bajo guti Así que vayas siguiendo por ahí también Y bueno, yo los veo en otro video Les tengo algo preparado para año nuevo Pero no sé si lo voy a poder subir en año nuevo Pero yo sé que les va a gustar Y bueno, espero que les haya gustado mucho Bye 5, 5 millones van 5, 5, 5 todos a brincar 5, 5, 5, 5, 5 Mi, 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 miércoles Mi, 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 miércoles Mi, 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 miércoles Sin cohete vamos a Plutón, bye